Tarde de confesiones en Coapa y más en los tiempos en donde se está muy de moda los homenajes, donde a Manolo Lapuente ni le va ni le viene si la Federación Mexicana le rinde uno, como a Lojitos Mesa, que dirigirá el México versus España. Me siento homenajeado con eso, es un honor para mí estar aquí, es decir que no, no crea que me gusta mucho, siempre que voy a la Federación veo el trofeo que tengo ahí, que hicimos ahí de confederaciones. Y luego las críticas hacia los directivos del fútbol mexicano, donde la selección está más convertida ya en un anuncio publicitario, por aquello de que ahora la ofrecieron a Luis Aragonés, antes a Pellegrini y hasta a Diego Armando Maradona. Eso es uno de los errores muy grandes que se tiene, bueno a lo mejor, yo pienso, yo estoy confiado, pienso que se hace para despistar, ojalá, pero yo pienso que tiene que ser mexicano. Lo que sí está de acuerdo es que hay tiempo para elegir bien al dete del tri mexicano, y no cometer los mismos errores de siempre. Pero yo tampoco estoy obsesionado, no estaría obsesionado con los cuatro años que hay que tener, espérense, falta tiempo, si son tres van a aparecer cuatro, yo creo que es muy precipitado. Manolo Lapuente no quiso soltar la sopa en cuanto a quién será el portero titular para enfrentar al conjunto de Jaguares, aunque aquí dejó esta posibilidad. Gracias, lo digo mañana, yo pienso que va a ser memo, otra vez, repite. En el nido de Coapa en México, Octavio Rivas, para Contacto Deportivo.